Que pedo, que hago aquí, no manches, ahora si la cagué gacho Ahora si me van a matar, mi papá, ira Todo rodeado de serpientes, no manches, me van a comer Para esto nací, mira y ese, y ese, ese puñetas, que onda, mira ese, ahí viene como, viene para acá Algo me dice que no me tengo que mover Me deja, me paralizo, no me ve, déjame enfoco en otra cosa Este puñeta se va a ir, no lo estoy viendo, lo estoy ignorando, me paralicé No manches Este ojete ya se va, adiós, hasta pronto Ah si, aquí ya la hicimos Oh, oh, oh no, 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 no Déjame, tranquilizo, me tranquilizo Siento que estoy viendo mi corta vida como por una televisión Vámonos, mi vida corre riesgo, vámonos Vámonos, me van a pelar todos, cabrones Corran, corran Me voy a correr, voy a correr, siento que vuelo Mira, esos tienen patas, yo, no Digo, yo tengo patas, ellos no tienen Esto no es posible Vamos para arriba, vamos para arriba, vamos para arriba No manches, deja de hacer una finta, no manches, cabrón Mi madre, si no me van a comer estos güeyes Me voy a echar un pedo aquí, güey Deja, hey, huelo a caca, cabrones Suélteme, vámonos, 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 vámonos Esto está pintando bien, vámonos, vámonos, vámonos Salta, salta, salta Vamos, vamos, dieron patín, patada Toma, güey, toma Vamos, vamos, vamos Tú puedes, tú puedes Me estoy hablando a mí mismo Vamos, 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 vamos Toma Ahora sí que siento que me estoy muriendo ¿Qué onda? ¿Qué pedo? ¿Todo bien? ¿Y el desayuno ya está listo? ¿Qué onda? ¿Dónde estabas o qué?